El parque acuático es uno de los atractivos que posee la ciudad capital, un destino ideal para vacacionar con la familia. Desde la ciudad de Bilbo en el Caribe Norte viajó Gerardo Espinosa, quien pasó un fin de semana alegre junto a sus nietos. Ahorita están bañándose y estamos bien, excelente el ambiente, está bien, los niños, divirtiéndose, la familia, excelente. ¿Tenían planeado ya de visitar el parque acuático? Bueno, sí, también, además de las actividades que veníamos a hacer, especialmente veníamos para las vacaciones, ya teníamos planeado venir acá. Pues aquí estamos pasando en familia de paseo con mis hijos, mis nietos, mi pareja, pues divertido, súper bien, para que vengan a dar su paseito y no dejen de salir a divertirse, pues, y dar un momento a menos entre familia. El ingreso al parque tiene un valor de 30 córdobas por persona. Está muy bueno este lugar para las personas que pasan estresadas toda la semana trabajando, tienen que salir a divertirse. ¿Y qué le parece el precio? Pues está módico, está módico, 5 córdobas la entrada, 30 córdobas aquí, yo lo miro módico, pues, para salir a divertirse. Les voy a invitar, pero cuando se vengan a dar su vueltecita para acá, que se resbalen para acá, para el parque acuático, que está excelente el ambiente. La seguridad para los niños es otro elemento que tomarán en cuenta los padres para visitar el parque acuático. Tania Sirias, TV Noticias.